Listo, ahí está, amigo, resortera, la tengo, bien, ahí está, ahora sí van a ver Grampa, Granny Grampa Hola, ¿qué tal amigo de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Amigo Research Y les traigo un nuevo gameplay de este jueguito que nos gusta llamado Granny 3 ¿Sabes amigo? Ya está vuelta y ahora sí vamos a tratar de superar el jueguito Ya que por ahí me pusieron en los comentarios unos cuantos consejos Y es que al parecer tenemos un arma con la cual podemos defendernos Y se trata de una resortera la cual buscamos acá en la casa Y con esa podemos noquear a Grampa y quitarle la escopeta Ya ven que con eso nos molesta mucho, con un disparo nos derrota Así que bueno, vamos a tratar de buscar lo que es la resortera para poder avanzar mucho más en el juego Bueno, por aquí no hay nada, así que nos vamos de regreso Vamos a revisar también por aquí la celda Y también me dijeron que podemos desaparecer lo que es a Cilindrina Ya ven que nos sale aquí en el jueguito Y pues dicen que tenemos que tomar lo que es el osito de Cilindrina Y ponerlo en una cuna que está en el tercer piso Así que bueno, vamos a ver si podemos hacer eso Para poder hacernos mucho más fácil el juego Porque esto de tener tres enemigos en la casa sí está muy complicado Bueno, a ver, aquí vamos entonces Vamos a hacer... ¡Oh, no está Granny! ¡No! Ya me salió Granny, ¿en serio? No, estaba por acá, a ver, voy corriendo, voy corriendo Y me meto aquí Aquí me quedo Espero que no me atropegue Granny Vale, creo que no me vio No, no me vio Ahora nada más tengo que esperar a que se vaya Vale, creo que ya se fue Ya se rezó Cuando se ríe es que Granny ya se va Ok, ahora nada más tengo que esperar A ver a dónde se va a ir Creo que subí a la escalera Creo que subí... ¡Ahí está! ¡Sí! Dejó una trampa en la mera escalera Miren, ¡aso! No, a ver, entonces voy a meterme acá Vamos a ver si encontramos algo Eh, no, no hay nada Ok, bueno, seguimos Seguimos adelante Eh, no hay nada por acá Vamos a irnos Aquí junto Evitando la trampa Voy a salir al patio Voy a salir al patio Porque si logro encontrar la resortera Podemos, este... Tomar las perritas estas, miren Y se usan, este... Con esa, este... Con esa nueva arma que nos dan aquí Entonces vamos, este... A apurarnos por aquí A ver, espero que no esté Granny Por acá la casa ¡Ah! ¡Está cerrado! ¡No manchen! No he visto que cerraban también la cocina Bueno Pues a ver, espero que... No haya nadie No, no haya nadie Está vacío Vale, pues aprovechamos para revisar esto A ver si encontramos el tronco O los cerillos Que son importantes ¡Ay, miren! También podemos escondernos aquí Con que nos metamos adentro Ya no nos atrapa este Granny o Grandpa Bueno, a ver Checamos por acá Pero parece que tampoco hay nada Está esto vacío No, no hay nada, amigos Ok Bueno, ya revisamos esto Entonces salimos Y voy a ver si puedo dar la vuelta A ver, hay que tener cuidado Porque luego también Grandpa Está por acá, eh A ver, revisó nada más atrás de la casa Por si no haya nada No, no hay nada Ok, miren acá hay otra pierdita Entonces me la llevo Y ahorita entramos a la casa Ah, sí, miren Por allá también hay otra Otra pierdita Pero está del otro lado, miren Está por allá ¿What? ¿Cómo lo voy a hacer para Pasar en esa parte? Bueno, miren Ahí está la tabla Arribita Voy a revisar el coche A ver, por aquí ¿Qué hay? Balas de escopeta Ok Ah, miren acá está el tronco Ok, ya tengo el tronco Muy bien, entonces Me lo llevo Bueno, este voy a tirarlo Para llamar la atención de Granny Y que venga A ver, espero que sí salga Vamos a ir por acá Escuché que alguien salió Espero que no esté Grandpa Aquí en el patio Voy a revisar Bueno, creo que no está No está, no está Bien Tenemos acá mil o libre Mira, otra pierdita Vale, me la llevo Tiramos el tronco Ahí está Para que haga ruido Y venga Granny ¡No! Está Granny aquí Vale, vale ¡Ahí está! ¡No! Es la arena Ah, creo que estaba aquí junto Este... Granny, ¿eh? Vale, vale Sí, está en la cocina Voy a ver si puedo subir Al segundo piso Voy para arriba ¡Oh, no! Ya vio Ya vio Está aquí abajo Vale, vale Me apuro Me apuro por acá Cierro esto Y me escondo Listo, aso Llegamos Segundo piso Bueno, hasta ahorita Vamos bien Creo que sí Perdí a Granny Ok, ya Ya se fue Vale, a ver Regresamos acá Voy a dejar el tronco Aquí abajito Ahí lo dejamos Ah, miren Y en esta parte Es donde me dijeron Que está Lo que es este La resortera Está ahí escondida Está cerrada con llave Nada más que hay que buscar la llave Y la llave Creo que Está dentro de un coco Ya ven que en el primer Ah, mira Aquí está el cable El cable del generador Ok, para Este, regresar a la luz Vale, voy a este Dejarlo aquí Ahí que ¡Oh, no, no! Sonó esto No, a ver Este Me escondo Ah, es que se pone que Cuando caen los objetos En la alfombra No suenan Pero este Este sí sonó Ahí está, ahí está Ah, no, sí, sí vino Ala, no manche Es que no escuchan sus pasos Cuando Cuando viene Y eso Eso está Este Más difícil Porque no sabemos De dónde viene Ok, ya se fue Garni Creo que Va a bajar Ahí está, ahí está Ahí está Vale, ya se fue Ya se fue Ahora sí, vamos ¡Oh, no! Está la rampa La rampa, no No, no, oh, no Cierra eso Azo Azo, no manches Ala, me he echado Salió Es lenerina y rampa, eh Otro poquito Y nos capturan Vale, creo que ya se fue Ya se fue rampa Hay que esperar A que baje No está rampa aquí No está Vale, se fue Ya se fue Granny y rampa Ahora sí Aquí podemos Aprovechar Para colocar El tronco Ahora voy a cerrar La puerta Cierra Oh, no, no Es de neirazo No, como fue Salir ahí enfrente A ver por acá ¿Dónde están los cerillos? No están Vale, entonces dejamos El tronco Y ahora Hay que buscar los cerillos A ver Dejamos aquí esto No están los cerillos Así que Vamos a irnos Aquí derecho A ver si por acá está Eh A ver aquí dentro No hay nada No hay nada aquí tampoco Ok Y aquí también Nos pedieron una llave, ¿no? Ah, sí, miren Esta Safe Vale, vale A ver Oh, no, está el rampa Granny, Granny Granny, Granny Ah, me se lo ganan aquí Aso A ver Otro poco que me capturó Creo que se fue adelante, ¿no? Vale, sí, miren Se fue por allá Ok, vale Uy, no Bueno, ya Subo al tercer piso Subimos, subimos Vientos No está grampa No está grampa Vale, a ver Vamos a regresar por acá Eh Ah, mira Acá están los cerillos Listo Tengo los cerillos, amigos Ahora nada más sería cosa de bajar Pero el problema Es que ahora sí no sé Dónde esté Granny A ver Ah, creo que aquí puedo llamar su atención Miren, para poder bajar acá Creo que simplemente con que este Con que me baje agachado Ya con esto Vale, ahí viene Granny Ahí viene Granny Vale, ahí está, ahí está Ya este Puedo ir a este Aprender Oh, no, ya me se lo ganó En serio No, uh Cierro Vale, vale No Eh Prendo esto, prendo esto Ahí está, ya Prendí esto Y me voy de aquí Me voy de acá Porque no sé si me veo Granny o grampa Voy por acá Bajo, bajamos, bajamos Listo Ahí está, ya Ala Pudimos prender Ahí este El fuego Con el tronco Vale, vale Ahí está Ya hicimos un puzzle Ahora este Para Ya ven que En el video anterior Encontramos un cuervo arribita Y nos dejaba tomar una llave Entonces para eso era El tronco Y los cerillos Tenemos que Prender el tronco Para que saliera humo Y ya se espantara el cuervo Ahora sería cosa otra vez De volver a subir Hasta el tercer piso Para tomar la llave Oh no Hasta grampa otra vez No Grampa Allá me salió Oh No Si me disparó A la mecha No, es que con esa escopeta Les digo Está muy complicado Escapar de él Entonces quedamos en esto Estamos donde Subimos hasta arriba Va Necesitamos subir Hasta arriba Para tomar la llave Vamos, vamos Rápido, rápido A ver, aquí tengo que Bajar la vista Para poder Este, girar bien Aquí la escalera Y miren Ay, what No ¿Por qué está otra vez El cuervo? Ya había aprendido El No ¿Qué rayos? Pero si ya había aprendido El tronco No Tengo que hacer otra vez El puzzle No No puede ser Al, a ver ¿Por qué no puedo llegar aquí? Se supone que Me voy a subir por acá Ah, vale Es que tengo que Irme por un lado No No, otra vez Tengo que prender Este El tronco A ver Entonces este Tengo que ir por los cerillos Dejamos que ya no recuerdo Donde los dejé No, no Está Granny 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 Bajo, bajo Este, voy para acá Ah, vale, vale Creo que Granny No sube No, a ver Este, creo que también Puedo irme por acá Puedo irme de este lado Y aquí para poder Este, bajar Este, igual me agacho Y entramos aquí Oh, sí, miren Ahí está, ahí está Vale, bueno Miren, tenemos Llegamos acá a otro cuarto Y bien, aquí es donde Tenemos que dejar El osito de Lendrina Para que ya no nos moleste Y bueno Parece que aquí no hay nada Ok, no hay nada De este lado Ahora por acá Creo que Hacia aquí me agacho Y miren Nos vamos para acá Por esta tabla Hacia, uy Está Granny Está Grampa, Grampa Grampa, Grampa No, no Corre, corre, corre No puedo bajar No, no, no A ver, no Grampa, Grampa Vale, vale Me disparó, me disparó Grampa Vale, me agacho Me agacho Ahí está, ahí está Aso No manchen Ala, lo libré Libré a Grampa Mira, acá están los cerillos Ala, así encontraré los cerillos Aso, no manchen Vale, no, no No, no A ver Aso No, otro poco Uy, viene Grampa Viene Granny, creo Creo que viene Granny Aquí junto Escuché que abrió la puerta Vale, vale Aso Creo que ya Ya libré Aso, escapé A puras penas Mira, ya abre así Ya se fue el Corvo Y Tomamos la llave Y entonces esta La tengo Ahora Esta ¿Qué llave era? Ah, es la llave de la De la resortera Ok, entonces vamos por Por la resortera Ahora sí Va a haber Granny Y Grampa Se la van a ver conmigo Oh, a ver Podemos tomar el atajo Tomamos mejor el atajo El de por acá A ver Aquí simplemente Eh Me agacho Y caigo por aquí Y de ahí ¿Dónde estaba la resortera? Estaba Segundo piso Por acá, va Era por acá A ver Nada más espero que no se haga Grampa A ver Voy a dar la vuelta por aquí Ah Vale No está No hay nadie Vamos Tenemos que conseguir la resortera Si se puede Si se puede amigos Vamos, vamos Ahí está Listo Listo Ahí está Amigos Resortera Ya tengo Bien Ahí está Ahora sí Van a ver Grampa Granny Grampa Vengan para acá Ya voy a poder defender De ellos Vientos A ver Ay no Es Lendrina El problema es que A Lendrina A ella sí No le puedo hacer nada Definitivamente No A ver Ah ya podemos bajar los jarrones También Bien los jarrones Están Aquí arribita Mira ahí hay uno Hay que dispararle Y ya bajamos uno Vale ahí viene Granny Pero ahorita la pierdo Y bajamos el otro Ahí está listo Y bajamos por acá Bajamos Y nos vamos A ver Voy a darme la vuelta Para poder esquivar Mira acá está el jarrón Vale pues me llevo uno Me llevo un jarrón Y bajamos Bajamos Vientos Ahí está Ahora nada más ver Que no está grampa No está grampa Bien entonces vamos a este A tomar aquí el agua Y ya vamos a colocar El primer jarrón Hay que colocarlo Hasta allá abajo Hasta aquí A la bodega Vale Ahí está cierro esto Y damos la vuelta Que bueno amigos Ahí vamos avanzando Colocamos uno Eh dice A ver Que paso acá Ahí está ya Colocamos uno Vale Oh no 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 Ya ya Ahí está quedó el primero Ahora vamos por el segundo El resortera se quedó En el segundo piso En el comedor Ok a ver O para acá No está Granny Bien no está Granny Subo subo No escucha nadie Creo que no Tenemos camino libre Sí camino libre Vamos Aso Vientos Ahí está ya Me llevo la resortera Y dónde cayó El otro jarrón Ah Y el otro jarrón No sé dónde esté A ver Creo que Ah cayó por allá Allá adelante No creo que Ahí sí necesitamos La tabla Para poder cruzar Ahora ¿Hacia dónde voy? No no Es nendrina Ah es que me sale Es nendrina Vale Nuestra grampa Necesito más Ah mira Aquí está Jarrón Aquí está Uy a ver Aquí cómo la hago Para poder bajar Oh sí ya sé Ya sé A ver Voy a tirar Puedo tirar Esto acá No a ver No está el ascensor Aquí Bueno ya Me llevo el jarrón A ver Dejamos esto Y me llevo el jarrón Y bajamos por acá A ver Que venga Granny No está por ahí No No subió A ver Ahí está Con eso ya tiene que Bajar Tiene que subir Granny Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Granny Vale va para arriba Y tomamos el atajo Para bajar Y llenamos El segundo jarrón Vale No está grampa No está grampa Ala Amigos Ya vamos resolviendo Los puzzles Vientos Vientos Vamos por acá Bien Entonces ya Resolvimos otro puzzle Y ahora Sería cosa de Ah no Pero todavía hay que Poner la llave Va Me falta la llave Pero todavía no sé Donde esté Hay que buscarla Donde está la llave Y rayos Rayos No está aquí Va Creo que no Ah No no está No está Tengo que buscar La padlock Bueno Que otro puzzle Tenemos que resolver Necesitamos la llave De acá abajo Y también la llave Oh no está grampa Grampa ya me vio No otra vez En serio No ya me morí Ya me morí Corro por acá Corro por acá Vale aquí me quedo Aquí me quedo Oh que no me vea Ah no grampa No Mirazo No Si me vio Vio que me escondí ahí Tengo que buscar La resortera Para ya noquearlos Y ahora si Poder avanzar más Ya casi estoy a punto A punto De lograr el escape Creo que si A ver otra vez Ahí vamos Tengo que ir por la resortera Nada más que se quedó Hasta arriba Hasta el tercer piso Y creo que si Va a estar complicado Este Subir todo otra vez A ver Ahí voy de nuevo Por acá Oh aquí está grani Está grani Va para el patio Va para afuera Bueno a ver Espero que salga Uh grampa creo que Ahí viene grampa también Viene grampa Uh no sé Hacia dónde va a ir Uh está la grampa No Ya No Ya valí Ya valí Ya valí Uh no me morí No me morí Pensé que me iba a morir Vale a ver Me quedo acá Me quedo acá Ah no sé Si me vio grampa No Si me vio No Ya valió esto Ah Sumecha No Casi Casi Logramos El escape Ya a ver Este Saldrá otro final Ahí está amigos Si Si tenemos nuevo final Amigos Ahí está Miren Ok Estamos en el techo Y Uy parece que nos van A tirar Desde arriba Ah le decimos que no No Gran par Ah Ya me disparó Ah la Nos comió Un cocodrilo Y Hola amigos Pues ya Vamos a hacer hasta aquí Este nuevo gameplay De grani Capítulo número 3 Bueno más bien Grani 3 Que como pueden ver Ya podemos resolver Más puzzles Pusimos los jarrones También logramos Espantar al cuervo En el techo Recuperamos una llave Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle maíz de arriba Si les gustó También conocen al canal Y recuerden activar La campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Que es que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.